hola gente de youtube bienvenidos a mi canal nuevamente en esta ocasión con otra video reacción a just dance 925 no esperan que se lanzaran previos hoy día honestamente porque lanzaron pistas el domingo por accidente parece ayer y hoy entonces me parecía raro que anunciaran cosas hoy día pero de repente de nada aparecieron los previos en youtube y dije ¿cómo? así que camaría grabar así aquí estamos bueno las pistas eran bastante obvias de canciones que se venían porque estaban filtradas igualmente así que las que se vienen que yo sé que ya están publicadas porque justo me salió en la pantalla fueron Vogue las dos que viene una drag queen que es la misma de house of revlon creo la misma casa que hizo la de anything i do para 23 edición así que eso al menos sé y la versión normal ok ya estoy dentro entonces las canciones son las dos de Vogue ballroom version la otra las dos dicen ballroom version what the fuck something i can feel y yeah que esta se filtró incluso con gameplay completo esta lo he querido ver pero si viste imaginar el coach por facebook y discord porque la comunidad es así así que no hay ninguna sorpresa aquí bueno something i can feel no se filtró nada ni aunque sea una foto creo porque no me suena de nada en la coach que estoy viendo en pantalla así que creo que something i can feel es la única que desconozco completamente porque la otra si visto screenshots fotos o las pistas así que no hay sorpresas ahí así que veamos vamos a ir con con ya porque igual visto que la gente está muy dividida diciendo que es buena o es mala como party in the usa y así que vamos a empezar con ya es como si fuera un dance dance revolution me recuerda hay y él a través de la máquina se ve también él bailando boy está muy buena la corio cuando está súper buena De nuevo, de nuevo, de nuevo No esperaba ver a Usher de nuevo en Just Dance Después de DJ God Is Falling In Love No esperaba verlo otra vez Honestamente porque yo pensé que iba a ser como la ocasión de una vez en la vida Pero parece que Ubisoft está confiando Me ha pasado a Usher, me encanta Uy, pero la cura está muy buena, what the fuck No se parece en nada, pero me recuerda un poco a Esta canción del 16 de Jason Derulo No, no es Chris Brown ¿Cómo se mete el bastardo? Prince Royce, ay carajo, ¿cómo se llama esta canción? Stop coming up feeling Me recuerda a Stop coming up feeling, ¿por qué? No sé Pero me gusta, oye, la cura está bien buena Es dinámica, cambiar todo No sé si es difícil Pero me gusta el nivel de dificultad que tiene Me gusta El ambiente me gusta harto igual Qué raro ver Ay, los arcades son de canciones de Just Dance Me acabo de dar cuenta What? No había dado cuenta de que hay un arcades de canciones de Just Dance Entonces, el de Daniel High Voltage no es el único ¿Cómo funcionan los arcades en el mundo de Just Dance? A ver, por lo que puedo ver Hay arcades de After Party, Begging Fire Creo que esta de DJ Girls Falling In Love Craddles De Daniel High Voltage Creo que son todas Oye, qué buena Y creo que aparece sus gameplays en la pantalla de las arcades Oye, me está gustando caleta esta wea El cucho parece medio curioso, honestamente Pero me gusta la cora y la canción Oye, no puedo creerlo Menos mal, no me vi el gameplay completo Menos mal me esperé a que se lance Para verla porque bueno, está muy buena Voy a hacer igual que con Part of the USA Termino la reacción Y de inmediato voy a buscar el gameplay completo Está muy buena, what the fuck Fomentando la filtración y piratería Eso no se hace, gente Ustedes no lo hagan Oye, me gustó más que la mierda ¿Qué puedo decir? Siguiente Voy a ir con Something I Can Feel A ver Creo que la canción no la conozco Qué rara sabe la cucha sin glow Me gusta el ambiente como del fondo del mar Bueno, parece agua esponja en el fondo La canción no me motiva La coreo tampoco por ahora Otra vez El fondo me gusta Es como si Ubisoft le hubiera pedido prestado El ambiente de otro juego de Ubisoft Si la coreo no me motiva Iba a decirme la cuerda Human Pero no El vestido parece que fuera una medusa Me gusta eso si quiere Pero No hay nada que me guste del mapa Ni la coach Ni la canción Ni la coreo El fondo puede ser Pero Ok, Vogue Y viene sin cover Ay Ay, ay, ay Este año Ubisoft le puso plata a las canciones Parece Porque el año pasó Pusieron puras estupideces Este año pusieron Usher de nuevo Y Madonna What? Es increíble A ver la coreo Igual Cucho En el fondo Aparece los de Calabria Donchak Aparece Mihaly por ahí Basketcase igual Enfócate en la coreo Estúpido Que tenía ese fondo Supongo que la misma tienda De I want a mess with somebody Hoy la cuella me gusta Ese footwork me gustó Hoy me gustó Voy a verlo otra vez Porque al principio Me distraje viendo el fondo Así que Nah Me gusta Me gusta Me gusta Muy disco y todo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Igual me gusta Que no se sobrecargue Muy bien tu de cámara Y nada Está buena Está buena Está buena Me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho A esta le tenía un poco De expectativa Porque como dije Ya sabía que la canción venía Pero igual Yo dije Igual expectativa baja Porque uno nunca sabe Porque ya sabes A veces pone cosas buenas Y pone coreos tan Cuestionables Que mejor Tengamos las esperanzas bajas Me gustó mucho Me gustó mucho Ese footwork Que hace me recuerda Fácil Footwork Todo me está recordando Una canción hoy día Como que Una canción nueva Oh me recuerda esta Esta otra canción Oh me recuerda esta otra Que onda Oye pero Vamos bien Oye ¿Dónde está Vogue De la drag queen? ¿No la publicaron? Porque me acabo de dar cuenta Aquí la miniatura De la Vogue Que recién es de la drag queen Pero la coreo Es la otra Se le ha chispoteado ¿Qué carajo? Porque está aquí Something I can feel Está el short de Yeah Dice Vogue Valroom version Pero es la versión Con April Luego está el short De esa versión de Vogue Después está el gameplay de Yeah Y luego está el short De Something I can feel Falta el short Y el preview De Pogue De Pogue De House of Revlon What? ¿Dónde está? Quiero verla Hola gente Olvide mi letardo Luego de grabar Revisé mi teléfono Para ver las notificaciones Y la opinión de la gente Me di cuenta Que se dio el preview A Twitter De la versión Valroom De Pogue Y no a YouTube What? Así que fui a YouTube Y busqué si es que alguien La roba y subió a YouTube Por si acaso Así como Gameplay de Twitter Que Ubisoft se equivocó Y no subió a YouTube XD Y pues sí Alguien la subió a YouTube Así que la vamos a ver Ahora mismo Ok What? Yo pensé Ah Ibe decir Pensé que era solo Después de ir a decir Ah es trío Pero después me di cuenta Que los pitos no tienen Tres coach Es más o menos Como lo de ¿Cómo se llama? Anything I Do Pero Como un viento de cámara Y fondo Más elaborado Como el de Ava Max Milo en Dollar Baby ¿Qué acabo de ver? De nuevo De nuevo A ver El fondo se ve Rarísimo Es como si fuera Silent Hill Con Con esas cúpulas No sé si es por la calidad del video Pero ese es Súper Raro todo Ok La core es lo que esperaría De algo Y tematizado como con Drag Queens Algo no termina de cuadrar En la canción Y creo que es El tema visual de la canción Porque estos coach Tampoco tienen glow Es como con Something I Can Feel No tienen algo En el contorno De los coach Que se ve rarísimo Y el fondo Con esos colores Y con los coach Así Se ve como si estuvieran Acabados ¿Cierto? Se ve como si estuvieran En whip Como si estuviera Aún sin terminar Se ve raro No sé Es que se ve como si estuvieran Detrás de un croma Lo hubieran quitado Lo verde Y lo hubieran puesto Así Pam Listo Sin ninguna edición extra Se ve rarísimo Fuera de eso El acoreo me gusta El como dije Lo que esperaría De algo tematizado Como con Drag Queens Me está bien Es muy Podía ser alternativa O anything I do Entonces No hay mucho Que chacar en el acoreo Pero está bien Me gusta Pero el tema visual Me disgusta un montón Los colores Como está todo editado No sé Se ve rarísimo No me cuadra Es como si fuera un fan Es como si hubieran agarrado Es como cuando Hay de repente Youtubers de Just Dance Que como que agarran Los dance covers De canciones de K-Pop Y luego le quitan el fondo Y los ponen En cosas de Just Dance Se ve como lo mismo Así como si estuviera hecho Por un fan Porque que no tengan contornos La paleta de colores En el fondo Es que de verdad El inicio parece Silent Hill Es como si fuera Un fondo sin terminar Como si fuera Un template Con elementos 3D Y los push bailando Se ve muy extraño No me gusta Como se ve Que bravo ese ruido De afuera No puedo chacar nada La coreo Y la coach Porque me gusta Como se ve la coach Y como baila Tiene carisma Me gusta Pero los push De los costados Y el fondo Se ve como Super básico Como sin terminar Me disgusta mucho A ver No creo que opine Mucho más Sobre esta versión De Poe Porque creo que Dejé bien en claro Mis pensamientos Sobre la canción Mientras la veía No me parece mala Pero me parece Editada Media curiosa Es que No sé No me cuadra Es como si hubieran pegado Muchas cosas encima Pero sin agregar la edición Es como Por ejemplo Comparándolo con Nails, hair and hips, heels Los coach Están pegados Sin glow Ni nada Están como todas acumuladas Así uno detrás de otro Y tan tan Pero los coach Se ve que están editados Para que estén dentro De mapa Y se vea como coherente Pero aquí es como Si realmente Hubiera estado Detrás de un croma Lo cual Así es así Ya sé Pero Le hayan quitado el fondo Y lo hayan puesto Sin nada de postproducción Sin ponerle efectos Sin ponerle glow Sin nada Como que Lo recortaron Lo pusieron Pues toma Me parece muy extraño Muy extraño De verdad En lo visual Me disgusta muchísimo No me cuadra Lo que están haciendo No pega No pega No me gusta Pero la cor y la canción Y el coach Excelente Lo que es visualmente Me parece del asco Así que Yo creo que Queda bastante claro Bueno Mis opiniones Con respecto a las canciones nuevas De hoy día Ya tengo que admitir Que me encantó Me fascinó De verdad que Al menos Las canciones De esta De esta edición Del juego Me están gustando Mucho más Que el año pasado El año pasado No hice reacciones Porque me spoileé Todo O sea El año pasado A esta fecha Estaba filtrado todo O sea Los gameplay Las canciones Todo está ya filtrado Entonces Era imposible escaparse de algo Este año más o menos Lo mismo Pero a diferencia Del año pasado No hay tantas cosas En las filtraciones Como que Hay fotos Hay algunos videos Pero me he prevenido Un poco Más que el año pasado Por el año pasado Por el año pasado De verdad Que por todo Lo había cosas Por Instagram Facebook Discord Lo que sea Es que no podía ir Por ningún lado Sin que me fuera A ver algo Entonces Después Finalmente Me viene a las filtraciones Igual Porque dije Ya Igual Porque El error Que cometí El año pasado Fue que Me vi el lore Cuando se filtró Entonces yo Con el lore Fue como un anzuelo Y un weón Fue a comerse El anzuelo Y vi yo todo Entonces Ya después De ver el lore Fue como Ya me veo todo Al final Ya me vi lo más importante El resto Desde sobra Así que El juego no me gustó tanto Así que posiblemente Si hubiera hecho reacciones Hubiera hecho Siempre esta tarde Que mierda es esto Así que Me alegro que este año Me haya precavido Un poco más Con el tema De las filtraciones He visto fotos He visto algún que otro Microsegundo Porque lo he visto En algún lado Pero me ahorré El hecho de verlas completas Pero si sabía Que venían las canciones Que están aquí Excepto por Something Aqui en Fear Porque no recuerdo Había visto nada De esta canción Pero de Gia Y las de Poc Me acuerdo Había visto cosas Por redes sociales Así que Al menos Sé que existían Pero me Evite verlas Bueno Empezando con Gia La coreo Me gustó muchísimo De verdad No puedo creer Que me haya gustado tanto No sé Porque hay gente Que no le gusta la coreo De verdad Que no lo logro comprender Pero bueno Para gustos colores Pero me gustó muchísimo De verdad Me alegra El poder Haber aguantado Tanto tiempo Sin verla Porque ahora que la vi Tengo que admitir Que me dejó Con ganas de más Como que No porque sea una mierda Sino porque de verdad Es tan buena Que quiero ver más Entonces Uy Tengo mucha ganas de verla completa Me gustó mucho El escenario Todo el ambiente Que es como de juegos de arcade Con referencias a músicas Bueno A canciones anteriores de Just Dance Me encanta igualmente Siento que está todo muy bien En conjunto Tanto la coreo La canción El coach El fondo Siento que está Pero excelente 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 Está sobre el cargo de cosas No te dices Mírame Soy extraordinariamente genial Mírame 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 Sino que Sino que es una canción De Just Dance Normie Tipo normal Tirando difícil De una canción popular Y está bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Este tipo de coreos Que me gustan Así como no muy fáciles Ni muy difíciles Como que está ahí En un limbo perfecto Y Si es que alguien Por ejemplo Pusiera Yascense En un evento Yo Y tuviera que llamar la atención Con alguna canción Pondría esta Porque es una canción popular Tiene una coreo bastante llamativa Y a mí me gustaría bailarla Muchas veces En frente de la gente Entonces siento que Es muy Llamativa para la gente Porque Esta canción Es incluso como meme Entonces alguien Escuche la canción de fondo Y se va a dar cuenta Que una canción que conoce Va a ver la canción Y pasar la atención Al juego En definitiva Me encantó Something I can feel Puta madre De verdad que aquí Ya empezamos Con las pataletas Porque No me gustó Nada 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 La canción me motiva La coach tampoco me gusta nada Me recuerda mucho a Euphoria Creo que esa canción quería decir No human Me recuerda a Euphoria Y Euphoria tampoco Que sea mi favorita Pero He llegado a agarrarle gusto De repente en streaming Pero esta siento que No me va a gustarme nada Es que Los pasos no me gustan La interpretación de la coach Capaz Lo único que me gusta Junto al fondo Pero ni la coria Ni la canción Me motivan a jugarla Ni la coach Me parece super fea Entonces Esta canción Así que Puede entrar A salir de católogo Me da lo mismo Así que Esta canción La dejaré por ahí En su rinconcito Sin tocarla Nunca menos Nunca menos que la pierdan En streaming Pero Existe Está ahí Para mí no es Luego tenemos Vogue La versión Vogue Que subieron a YouTube Porque la otra No sé qué pasó Se fue a los backrooms O qué onda Me fascina también Dios De verdad Quería tener las virtudías bajas Porque Pogue Es una canción Que me gusta mucho No porque yo sea Ah y super LGBT Y me guste mucho El tipo de baile De Pogue No Pero la canción me gusta Ese es el hecho Y no sé De verdad que tienen las virtudías bajas Porque dije Uy Uy Qué temazo Uy Ojalá no las caguen Uy Uy Porque el año pasado Hicieron I want this with somebody Que no es Lo mismo Obviamente Pero Siento que Le metían como mucho hype A esa canción Y a mí no me gustó tanto O sea Es tan larga Repetitiva Y cansada Que a la larga Me terminó agotando Ni siquiera a la larga Como a la corta Porque la jugué dos o tres veces Y yo no quería jugarla nunca más Entonces yo sentí Que esta canción Podía ser lo mismo Porque la canción Es muy larga igualmente Así que ahora me entró el miedo La canción es super larga Entonces Ahora ya me entró Como el miedo De si será igual de cansada Que a una de with somebody Ojalá que no sea el caso Por favor te lo suplico Diosito Pero al menos Por lo que vi hasta ahora Me gusta Me gusta harto Tiene mucho movimiento de técnica El footwork no es tan fácil de hacer Así que Me gusta El ambiente Me gusta igualmente Que reciclen un poco El concepto del año pasado Que era como Una tienda de casettes Y discos De vinilo Un poco editada Como con canciones Actuales de just dance Como con calabria Como con basket case Me gustan las referencias Y que les ayudo Tampoco se me voy a tanto Me gusta Porque a una de with somebody Se me voy a para allá Y para acá Y para arriba Para abajo Para todos lados Entonces siento que Era demasiado confusa A veces Como ver todo en pantalla Porque se me voy a caleta Nada más que se lea Los coach de bailando O el de you can dance Por ahí Estaba muy sobrecargado De estupideces Así que me alegra Que este año Que este año La ya se verificó Un poco Y la referencia Estén ahí Pero no que sea Como en primer plano Así como Mírame Mírame Entonces Bien Ahora quedará A ver Que pasa con la otra Pogue Porque desapareció A Ubisoft le dio La homofóbica Y la eliminó No sé que pasó Porque de verdad Que no entiendo Por qué No está Pero al menos Lo que vi hoy día Me encantó De verdad No puedo creer Que me haya gustado Tanto Lo que vi hoy día Excepto por Something I can feel Lo digo de nuevo Pero al menos Maravilloso Así que bueno gente Esa fue mi reacción De la semana Quiero saber Lo que opinan ustedes De estas canciones En los comentarios Así que son libres De decir lo que quieran Si les gustaron Si no les gustaron Si quieren cagarse En Ubisoft Por lo que hicieron Esta semana Son bienvenidos Háganlo Con respeto Nomás Así que Quiero darles sus opiniones Así que Cortocitos Si vienen Si comentan algo bonito Aunque digan XDD LOL Coméntenlo igual Recuerda dejar tu like Para apoyar el video Y suscríbete Si es el primer día Que son mis videos Haré reacciones De ellas Cada semana Cuando te lancen cosas Así que Suscríbete Para no perderte Ninguna reacción Me estoy bastante Emocionado Por decirlo de alguna Sobre este Just Dance Porque Las canciones Me están gustando Harto Las curiosas Igual Cosa que el año pasado Como dije No me pasó tanto O sea Como que lo único Que emocionó Fue el lore Imagina emocionarte Por el lore Fue lo único Que realmente dije Uff Para Emociones Esto está bien Bueno Pero el resto El juego Me dejó mucho De ver el año pasado Pero este año Siento que me van Por un muy buen camino Así que tengo Mucha emoción Por ver lo que viene En las últimas semanas Así que Uy Estoy muy emocionado Por esto Recuerda seguir mis redes sociales Porque yo soy Con acá Vídeos Directos O streamings Noticias de Just Dance O anuncios Vayan a seguirme Mis redes están En la descripción del video Links directos A Instagram Discord Todo lo que tú quieras Y también en pantalla Para que vayas a seguirme Si no me sigues Muy mal No seguirme Es un pecado capital Te va a hacer el infierno Y por último Quiero saludar a los miembros De canal Que con su apoyo monetario Ayude muchísimo al canal De verdad Muchas gracias a todos Ustedes Un besito Y un besito A todos Muchas gracias Por su apoyo monetario Y se merece Muchísimo Muchísimos a todos Gracias por su apoyo Y bueno gente Sin nada más que decir Me toca editar esta mamada Adiós gente de YouTube